El detective más inteligente Me llamo Sherlock Holmes y este es mi amigo el Dr. Watson El ladrón más escurridizo Y ahora Lupin, manos a la obra Londres será testigo de un duelo de genios Comienza una carrera contrarreloj elemental Ante ustedes la piedra de Rosetta Para salvar el honor del imperio británico Está su majestad en una estancia segura Vénse prisa No siempre podrás escapar Lupin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!